Me ayudan con las palmas y todo el mundo va, 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 va El que no hace palma esta noche se va a la mierda Y todo el mundo va, 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 arriba, arriba Oh, 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 oh No se escucha nada y todo el mundo arriba, carajo Yeah, 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 yeah Lo que a mí me causa pera es mi problema No me cuestiones más mis situaciones No me preguntes más que qué me pasa Nada, no pasa nada Esto es pa' qué, pa' que te vayas Nada, no pasa nada Esto es pa' qué, pa' que te vayas Me parece que me trabas con hipocresía Que quieres tú saber, ay, de mi vida Que tú me quieres bien, eso es mentira Nada, no pasa nada Esto es pa' qué, pa' que te vayas No me digas que te mueres Que por mí lloras nadie se va a morir Menos ahora que tú me quieres bien No pasa nada Nada, no pasa nada Esto es pa' qué, pa' que te vayas Nada, no pasa nada Esto es pa' qué, pa' que te vayas Me parece que me trabas con hipocresía Que quieres tú saber, ay, de mi vida Que tú me quieres bien, eso es mentira Nada, no pasa nada Esto es pa' qué, pa' que te vayas Nada, no pasa nada Esto es pa' qué, pa' que te vayas Y dice todo el mundo con las palabras Nada, no pasa nada Esto es pa' qué, pa' que te vayas Nada, no pasa nada No me averigües más con mis problemas Nada, no pasa nada ¿Qué cosa quieres saber? ¿Qué cosa quieres saber? Nada, no pasa nada Ay, pero venga, señores Pa' que gocen igual que yo Nada, no pasa nada La suerte loca a cualquiera le toca tener Nada, no pasa nada No me averigües más con mis problemas Nada, no pasa nada No pasa nada Muchas gracias, muchas gracias Feliz, feliz 22 años para todos Para todos, muchas gracias De corazón, gracias por tanto, gente Muchas gracias Nombrillo, de la gente de Navarra Gracias Gracias ¡Adiós!